La Utopía en la Materia En su ensayo Después de la Finitud, Kentin Milassou sostiene que lo imposible de pensar para la filosofía moderna es el fósil, en tanto presenta un problemático afuera. ¿Cómo explica, desde su postulado de imposibilidad de salir de uno mismo, la existencia de enunciados sobre un afuera absoluto que no sería relativo a lo humano, tal como los que formula la ciencia experimental contemporánea a partir de la datación de la radioactividad de una estrella? La figura del fósil, o bien de lo que Milassou denomina el archifósil, presenta una paradoja, una incomodidad. Esta incomodidad y perturbación del fósil es la que reencuentro en el trabajo de Nuno Ramos. En una línea similar, Roger Calois ha pensado en los meteoritos como los testigos mudos de otro tiempo y espacio. Mapas de metal cuya geometría muestra dibujos que no son terrestres. Meteoritos, minerales y fósiles se presentan como la reserva anacrónica de un imaginario. Dan cuenta de otras formas de existencia posibles, nunca vistas. El fósil es esa novedad ancestral que permanece en el presente y lo descoyunta. A partir de la potencialidad que ambas perspectivas ubican en el fósil, propongo acercarme a las esculturas Callas de Areia y Craca de Nuno Ramos. En principio, me interesa ubicar al fósil en lo que denomino un giro mineral. Dentro del campo de las poshumanidades que comienzan a desarrollarse a partir de la puesta en crisis de categorías, disciplinas y disciplinas humanistas, la figura de lo animal ha funcionado en el arte y la literatura como estrategia de interrogación del pensamiento antrópico de Occidente. Planteo ampliar hacia el fósil y lo mineral este imaginario. Es decir, dentro del eje poshumanista que la crítica ha trazado a partir del bestiario latinoamericano, del animal como figura que erosiona categorías y definiciones de sujeto, yo, uno, entre otras, más propio de los 60, propongo un nuevo pliegue hacia la figura del fósil y lo mineral. Al escape respecto de lo humano se suma la enigmatización de la noción de vida, y se sugiere más bien una relacionalidad ajirárquica de múltiples lógicas de lo existente, entre las que se incluye lo inerte, lo no vivo, lo muerto, la materia. Quiero señalar otra potencia del imaginario del fósil. En el horizonte de un modelo neoliberal que se presenta como el último y único orden posible de lo viviente, que produce la convicción de que no hay futuro ni nada nuevo que pueda ocurrir porque el capitalismo ocupa sin fisura el horizonte de lo pensable, la figura del fósil desde un afuera prehistórico perfora la premisa neoliberal y tensiona la dimensión de lo reciente que estructura este sistema. El fósil abre un espacio de libertad como utopía invertida. Ya no se trata de un futuro alcanzar, sino que irrumpe desde un pasado. Ese pasado del pasado augerea lo que Jorge Alemán llama el presente absoluto neoliberal, el horizonte de un sujeto que es engendrado solo por su propio presente, no reclamado por ninguna causa, legados simbólicos o historias por descifrar. El fósil, por el contrario, recuerda la prehistoria de todo instante, aquello que a partir de él puede abrirse. Se vincula así con el inminente y con el modo condicional. Anuncia otras posibilidades de existencia que están por ser, que podrían haber sido o que podrían ser. Sin embargo, no es el imaginario arcauico del fósil lo que aquí me interesa, no es el imaginario del fósil lo que traza un horizonte utópico en el trabajo de Nuno Ramos. Es, más bien, la apropiación que el artista hace del fósil y de lo mineral como procedimiento. En las esculturas Caillas de Areia y Craca, el artista se deja enseñar por materias fósiles, minerales y crustáceos, por sus modos de acontecer en el mundo, sus relaciones y articulaciones, para ensayar así modos alternativos de aparición de cuerpos, o tramar novedosas comunidades de organismos y existentes abióticos. En Caillas de Areia, Nuno Ramos se apropia del fósil de tres modos. Como imaginario, en las figuras y formas que se ven, en los materiales elementales o prehistóricos con los que están hechas, minerales, arena, piedra, y como procedimiento, en las técnicas de composición, que, sugiero, marca un pasaje hacia la inscripción como forma de aparición de lo viviente. La paleontología considera que la mayoría de los fósiles se crearon por huellas e impresiones que ciertos organismos dejaron en sedimentos minerales, o mediante la formación de moldes huecos en rocas sedimentarias que se adaptaron a la forma animal o vegetal reproduciendo todos sus detalles. Las esculturas Caillas de Areia están confeccionadas con una técnica similar. Parenes, paneles de arena y silicato han sido prensados sobre aves, huesos, dentaduras, para dejar impresas sus martas. Nuno reformula así el modo de hacer una escultura, porque no hace la materia para construir, por ejemplo, una estatuilla, sino como superficie que se deja marcar. Al actuar con la lógica del fósil, la materia es memoria en un sentido literal. Guarda los contactos que tuvo, con qué cuerpo se entró en relación. Adquiere así una capacidad sensible, afectiva, en el sentido de que se deja afectar. Así, Caillas de Areia genera un particular modo de aparición que articula el vacío y la marca, lo que no está y su huella. Una textura y un volumen vacío. El lugar que ocupó un cuerpo en tanto ser extenso y expuesto en el mundo. Si el fósil es esa superficie donde un cuerpo ausente talla en relieves su inscripción sobreviviente, la apelación al tacto se vuelve sustancial para aprender ese cuerpo en sus texturas, rugosidades, bajo relieves. En la lógica del fósil, el vacío se vuelve elegible por medio de una lengua táctil que, además, pone en tensión la administración de lo sensible que caracteriza al orden neoliberal, la exhibición, la hipervisibilidad. Si Judith Butler, a partir de imágenes de guerra en las que se ven vidas, pero no se las aprende como tales, sostiene que la hipervisibilidad invisibiliza, uno trabaja en un sentido contrario, una invisibilidad que visibiliza, que vuelve sensibles, palpables esos cuerpos y vidas. En el fósil, como procedimiento, lo táctil interviene sobre esta cultura visual administrada, creando modos de aparición alternativos. Si lo viviente habla como textura, si surge como marca, lo que se persigue en Calla Sereya es proporcionar superficies de inscripción que puedan recibir marcas y confeccionar así una paleontología de lo viviente. Pero si la paleontología es la ciencia que estudia seres orgánicos desaparecidos a partir de sus restos fósiles, en ramos es una en la que de los restos aparecen las superficies, las pieles. La preocupación por accionar inscripciones materiales, por generar superficies en las que otros elementos, cuerpos, materiales, cosas, puedan inscribirse, es un modo en que el artista le crea a lo existente una lengua material, mediante la cual, como propone Jacques Lutman, en sí, en corpus, se escribe no del cuerpo, sino el cuerpo mismo. Debido a la confianza en la materia para conformar una paleontología de lo viviente en su singularidad e impersonalidad, Ramos actúa al contrario del trazo del naturalista, ya que mediante sus fósiles no delinea una forma genérica para dar cuenta de lo existente, sino que compone mediante huellas e impresiones singulares, más que significar toca. En palabras de Nancy, hace del sentido un toque. Pero a la vez que es superficie de inscripción que recibe marcas, la materia le reconstituye a los restos una piel para que puedan aparecer. Por eso, inventar una piel para todo, como escribe Nuno en Cujo, es realizar dos operaciones, dar protección y poner en relación. La piel es tanto lo que envuelva un cuerpo como lo que se marca en el contacto con otros cuerpos y materias. A la vez que lo separa, lo junta. Un cuerpo, dicen en sí, es acontecimiento de piel o de una piel como lugar de acontecimiento de existencia. Entonces, exposición y geografía. Estas propiedades son las que Nuno devuelve en sus fósiles, operando una inscripción de lo que tuvo lugar más que una representación. Allí, más que nuevos marcos, se crean moldes que aguardan la inscripción de un cuerpo singular, ese ave, ese pez, y cuyas dos caras testifican su volumen total, guardando en la densidad hueca ese cuerpo como lugar de existencia. Craca y Craca 2 retoman del fósil un procedimiento diferente al de Callas de Arella. No son las inscripciones de cuerpos sobre una superficie, sino la agregación de restos. El fósil, aquí un conjunto de restos, adopta una lógica mineral de formación. La piedra es agregativa. Las esculturas son placas de metal de no más de 10 centímetros de espesor, en las que se ven cubiertos de aluminio, crustáceos, caracoles, cráneos, dentaduras, caparazones, algas, peces, hojas. Allí se encuentran fósiles, minerales, metales y meteoritos. ¿Por qué? Porque las cracas fueron diseñadas originalmente como un plano horizontal para ser apoyado sobre el suelo, para simular la parte visible de un meteorito estrellado sobre la superficie terrestre. Sin embargo, considerando la forma plegada que finalmente adoptaron, las pienso más bien como un estrato insurgente, ya que no se mantiene horizontal, sino que ha devenido movimiento. La lectura que quiero proponer es que los fósiles de las cracas ensayan una lógica a otra para lo viviente, una que procede por contagio y agregación, una que practica relaciones interespecistas entre lo existente y formula modos de ser en común desde la heterogeneidad. Desde la perspectiva de los fósiles, los minerales y los meteoritos como afueras, mi hipótesis es que las cracas, en tanto placa, le suman una potencia a los fósiles de callas de areia. A diferencia de las callas, en este fósil, los cuerpos sí están presentes. No son volúmenes vacíos que hablan en huellas y texturas. Una es el negativo de la otra. En callas, el fósil es vacíos, marcas y texturas opacas. En craca es restos presentes, proliferantes, brillantes. La estrategia de aparición pasa del vacío tallado en una superficie al conjunto de restos ensamblados sobre una placa. En craca, los restos presentes pueden hacer algo que en callas no podían. Mediante una lógica mineral de agregación y participación, se configuran como conjunto ensamblado. Por eso, la potencia de estos restos no es la fantasmagoría de su falta, su volumen vacío, sus rastros en la materia, sino su emergencia en conjunto. Lo que hace que la figura del fósil, mediante la lógica mineral de la agregación, active dos nuevas líneas. En primer lugar, la placa de restos abre la posibilidad de otros modos de pensar, imaginar y organizar lo existente. El afuera que trae aquí el fósil es el de una umbralización de las especias, porque en estas placas conviven lo mineral, lo vegetal y lo animal. Los restos diseñan un modo de estar juntos afuera de marcos, interreinos e interespecista. Con este término, quiero decir, especias que no se definen por una esencia, sino que no son por fuera de las relaciones que traman. Si este fósil creado por Nuno es una placa en la que conviven especies, hay una operación de poner en contiguidad los marcos que ordenan a lo viviente. ¿Cómo podemos pensar esta operación? Como una cracarización del mundo. ¿Qué significa la palabra craca? La craca, o el percebe, es un crustáceo marino que vive adherido a una superficie, que pueden ser rocas o barcos. Su cuerpo tiene dos partes. La inferior es la que se adhiere al mineral o metal, mientras que la superior es un conjunto de placas calcáreas que protegen sus órganos vitales. Es un existente que distorsiona la legislación del límite entre especies y reinos, porque es animal, es mineral, en el borde parasita categorías. Además, vive en una contiguidad naturaleza-cultura, ya que la unión entre el mar y el barco es lo que le provee un hábitat propicio. El percebe vive como placa o superficie adherida sobre otra, alterando su forma y su modo de aparición. Altera, entonces, lo visible, ya que convierte en textura calcárea la superficie a la cual se adhiere. Pero también lo enunciable, porque hace fallar el nombre de la especie en cuanto animal mineral. Si el percebe es una placa que está adherida a un borde, puede pensarse, siguiendo a Derrida, como parergon. No está ni en la obra, en el barco o la piedra, ni fuera de ella, en el mar. Y es, además, una apertura por parasitismo. Craca anuncia un poder de la materia de realizar una apuesta en común de lo existente, de parasitar sus marcos y sus temporalidades. Ni remarcando, ni pretendiendo la ausencia pura y simple de marco, sino produciendo materias y cuerpos que se depositan sobre otras superficies y marcos, deformándolos, alterando lentamente sus formas. Si eran lisos, los vuelve rugosos. Si eran chatos, los vuelve gruesos. Si eran inmunes, los vuelve porosos. Altera, cracariza los marcos con los que hacemos visible y enunciable lo viviente, mientras diseña nuevas formas de aparición. Así como con el fósil, Nuno Ramos adopta la actuación de este crustáceo marino como procedimiento. Por una parte, la craca se ubica en el borde, esencializa seres y materiales, tiene una identidad entre. Cracarizar es una práctica que traza figuraciones alternativas entre lo viviente o existente. Por otra, si la poética de Nuno, en tanto cracarización del mundo, transforma las superficies, funciona como una escarificación de lo sensible, interviniendo nuevamente sobre nuestro régimen de percepción. En segundo lugar, Craca explora como adelanté nociones de lo político y de lo común. En relación a una nueva idea de comunidad que no se articula en torno a una causa o identidad en común y que el conjunto de fósiles articula, hay que señalar que si bien se trata de restos que entran en contigüidad, no se funden por completo. Es un conjunto que no borra las partes. El metal que las ha petrificado y humido opera la tensión de conservar todos los detalles de cada planta, hueso, caparazón o pez cuando son vistos de cerca. Mientras que, desde lejos, se muestra como una masa en movimiento. En la comunidad desobrada, Nancy recupera el mitsein heideggeriano enfatizando el mit del dassein. Más que de un ser ahí, se trata de un ser ahí con. El ser y lo común están más que relacionados, imbrincados. Al pensar el ser en cuanto a relación, Nancy construye la idea de un sujeto político como multiplicidad, que se define a partir de su vínculo con otros sujetos. El ser en común no se realiza mediante la identidad, sino que, por el contrario, altera o cracariza el sí mismo para ser y existir. Es un ser que, en su exposición, está atravesado por el otro. Hay uno porque hay otro. Me interesa partir de estas ideas para pensar el procedimiento del fósil y lo mineral que Nuno trafica para el arte en la placa de Craca. Allí, decía, las singularidades se entre exponen. Hay otros. Las partes no se han fundido completamente. Es un colectivo hecho de singularidades. Además, su forma de ola revoltosa o de estrato insurgente, como decía, hace pensar en lo común en tanto construcción en disputa. Espacio sobre el que continuamente hay que volver como una ola en el mar para hacer aparecer, dar lugar a los cuerpos que no se ven ni se oyen y reinscribir y retramar restos. Por último, a partir de las líneas que desarrollaste aquí en torno a la puesta en artificio que hacen unos ramos del fósil, lo mineral y el crustáceo, lo que al comienzo denominé una reapropiación del fósil como procedimiento para producir, desde el arte, reagrupamientos y desagrupamientos interespecistas, quiero señalar que la comunidad entre heterogéneos que Craca diseña debe pensarse tanto hacia adentro como escultura en la que se han fundido en una misma pieza de metal, plantas, peces, caracoles, etc., como también hacia afuera, en tanto instalación. Entonces, entre la agregación y la participación. Las cracas están instaladas en la intemperie y en el espacio público urbano, una en el Parque Virapuera y otra en el Jardín Daluz de la ciudad de Sao Paulo. Las esculturas instaladas abren y participan en nuevas escenas de convivencia. Son recipientes de agua u hojas secas o piletas para aves. En estas placas conviven especies, pero también muertos, peces fosilizados y vivos, el ave que se baña. Esta escultura e instalación participa de una comunidad de vidas interrelacionadas. Hace eco de la existencia del entorno viviente con el cual convive en un ensamblaje contingente, no intencional y que además tiene un poder de afectarnos. Esa afección se ve enfatizada en craca por su forma, decíamos, una ola que parece venir hacia nosotros y que, al instalarse en el exterior, recibe los rayos del sol y brilla, te titila, deviene una escena vibrante para la visión, sugiriendo nuevamente que para entender a lo viviente no en términos de especies sino mediante contiguidades, pasajes, convivencias, redes, hay que desactivar una visión que distingue, ordena y clasifica a la distancia. Por el contrario, la que se enfrenta a craca es una mirada que acumula pero no ordena, más bien entra en continuidad. Como ya vimos en Callas de Areia mediante el tacto allí, aquí también se activan modulaciones a lo visible. La escultura se presenta así como un temblor visual que tiene una lógica de turbulencia, para usar palabras de Jane Bennett, la cual no ordena al mundo por dualismos sino como un campo en vibración en el que diversas materialidades colisionan, los restos fósiles, el entorno viviente, nosotros que lo observamos. En consecuencia, la escultura instalada ensaya una práctica de lo común y la placa es el fósil de una comunidad potencial del presente. Como señalé al comienzo, la idea original de Nuno era que Craca estuviese hundida, metida adentro de la tierra. En este sentido, es además desde el suelo o bien es el suelo mismo que se levanta, el fósil como estrato insurgente y presenta múltiples tipos de existentes con los cuales cada vez con más urgencia tenemos que aprender a relacionarnos. Para terminar, quiero señalar una última reflexión que estas esculturas permiten pensar en torno a lo colectivo, la comunidad y lo público. ¿Qué es una comunidad sin un espacio público colectivo en el que manifestarse, hacerse visible y audible? Las Cracas realizadas en 1995 y 1997 parecerían anunciar algo que marcaría las primeras décadas del siglo XXI, que es en el espacio público donde, uso palabras de Judith Butler, se realiza el ejercicio performativo del derecho a aparición de los cuerpos, donde se defienden las formas de vida inventadas y deseadas, donde se reclama por cuerpos invisibilizados, se ponen en escena nuevas subjetividades y se trama una memoria colectiva que es o debe ser continuamente retejida, reescrita. Las placas enclavadas en los parques de la ciudad de Sao Paulo podrían ser monumentos que no homenajean a los seres patrios de la historiografía nacional, sino que testimonian convivencias, alianzas, cohabitabilidades entre especies y reinos, entre cuerpos, materias y suelos que expresan públicamente nuevas potencias, eventos y afectos del existente que practican de manera contingente y abierta un posible futuro en común. Gracias por ver el video.